¿Qué ganas tenemos de despedir al 2020? Pero algunos tienen aún más ganas. ¡Sí! Los afortunados ganadores del sorteo pronto pago 4x4. ¿Qué ganarán el monto para pagar hasta 4 cuotas de su crédito? ¡El 2021! ¡Y tú puedes ser uno de ellos! Paga tus cuotas de los últimos 4 meses del 2020 y participa del sorteo. Porque con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes! Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.